Bueno, y hasta ahora nos trasladamos hasta el ex Congreso Nacional, donde representantes de la concertación que integra la Comisión de Hacienda del Senado se refirieron a la reforma tributaria impulsada por el gobierno. Queremos conocer detalles, queremos saber de qué se tratan esas declaraciones. Ahí está Beatriz Apud para que nos cuente. Bea, te escuchamos. Buenas tardes, Viviana. Así es porque el 28 de agosto se votaría en la sala del Senado esta polémica reforma tributaria que sin duda ha generado diversas reacciones por parte de la oposición y para discutir y hablar más sobre este tema porque hoy se realizó, como tú bien lo dijiste, una reunión aquí en el ex Congreso con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado e integrantes también de la concertación. Para hablar más de esto y conocer los detalles que se habló en esta reunión estamos con la senadora de la Democracia Cristiana, Gimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos que se tocaron en esta reunión y cuál es el llamado también que ustedes le hacen al gobierno? Bueno, la verdad es que el llamado que le hacemos al gobierno es que reflexione y que se abra a introducir cambios en este proyecto. Este proyecto es un proyecto que enfrenta al propio gobierno, donde hay contradicciones entre los propios ministros. Un ministro Larraín que no quería una reforma tributaria, un ministro Longueira que sí la empujaba, una cruzada casi impensada entre Novoa y Vigi respecto a este tema. Y finalmente lo que vemos es que no hay convicción de hacer efectivamente una reforma tributaria profunda que le permita al país tener más recursos para enfrentar las demandas de la sociedad de nuestro país que reclama mayor igualdad, que reclama que terminemos con la discriminación de la inmensa mayoría de hombres y mujeres en nuestro país que no tienen el mismo nivel, el mismo estatus, el mismo estándar en educación, en salud, en infraestructura en el país, sobre todo desde regiones, desde las comunas más sencillas de nuestro territorio. Y eso es algo que debió haberse enfrentado una reforma en serio. Y la verdad es que estamos en una reforma de ficción, de mentira, que recauda unos pocos millones de dólares que no son suficientes ni siquiera para abordar el tema de la educación, que es la que convoca, y que al final del día beneficia a los que más ganan. En una tabla que hemos estudiado respecto de los mayores ingresos de nuestro país, al final del día se ven beneficiados los que ganan más dinero en el país. Un trabajador que tiene un ingreso menor a los 600.000 pesos no tiene ningún beneficio con esta reforma. Un trabajador que gana por sobre 5 millones de pesos al final del año va a recibir un beneficio de sobre un millón de pesos. Uno que gana 12 millones va a tener un millón y medio de pesos al final del año. O sea, tres veces el sueldo de los que ganan 500.000 pesos. Nos parece que de verdad no se entiende. Y además, beneficio para aquellos que tienen a sus niños en educación privada. Ellos van a tener una retribución, una devolución, un bono en la educación de sus hijos. Parece la verdad que absurdo. Senadora, escuchábamos a algunos parlamentarios decir que en caso de que no hubiese diálogo con el gobierno, incluso no se descarta la posibilidad de votar en bloque en contra a esta nueva propuesta del Ejecutivo. ¿Podría usted decir qué es lo que van a hacer en caso de que no haya diálogo? No vamos a anticipar una posición porque esperamos que el gobierno entienda y escuche, que reponga las cosas que sacó en esta discusión, la alusión, la evasión, la eliminó del proyecto 1, que era original en la tramitación legislativa, que elimine los beneficios a la educación privada, que establezca una eliminación de los beneficios a los que más ganan. Ustedes comprenden que yo no puedo votar un beneficio que va en directa retribución a los ministros de Estado, a los senadores, a los diputados. Nos parece absolutamente absurdo y absolutamente discriminador. Por lo tanto, el gobierno tiene la palabra. Sebastián Piñera, el presidente de la República, tiene que decir, si de verdad quiere hacer una reforma justa, equitativa, que vaya en beneficio a la inmensa mayoría del país, o quiere hacer una reforma que es de ficción, que es de mentira, que es cosmética, y que al final del día beneficia una vez más a los que más tienen. Una de las principales críticas que se le ha realizado a la oposición es que, a pesar de que en el fondo ustedes piden cambios a esta reforma tributaria, de igual manera se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Mira, la verdad es que la palabra hoy día la tenemos en el Senado, e insisto, el gobierno tiene la palabra, quiere hacer una reforma de verdad, usted tiene que, presidente de la República, Sebastián Piñera, tiene que decirnos cuál es su convicción en esta materia. Perfecto, muchas gracias, senadora. Bueno, Viviana, un llamado al presidente hicieron los miembros de la concertación y de la Comisión de Hacienda de la Cámara del Senado a hacerle modificaciones a esta nueva propuesta de reforma tributaria que pronto va a entrar en discusión en el Senado, Viviana. Claro, comienza su discusión en la Comisión de Hacienda, vamos a estar muy atentos porque al parecer no va a ser un trámite fácil y vamos a ver cuáles son las pretensiones del Ejecutivo si es que efectivamente hay o no modificaciones. Beatriz, te agradecemos el contacto y nos vemos más adelante.